Te recordamos a todos ustedes que este consultorio tributario llega gracias a World Office, software que elabora automáticamente la contabilidad de tu empresa. ¿Eres contador y aspiras a llevar tu carrera al siguiente nivel? Descubre el club World Office. Más que un club, es tu próximo gran paso. Una comunidad donde la excelencia y el liderazgo van de la mano con beneficios exclusivos. Lo mejor, tu membresía es completamente gratis. Con nuestras capacitaciones, mantente a la vanguardia en el mundo contable. Aprende, crece y domina las últimas tendencias del sector. Además, solo por registrarte participan emocionantes premios, desde viajes, el último smartphone, hasta nuestro software de última generación y herramientas indispensables para crecer en tu profesión contable. ¿Buscas nuevas oportunidades? Avanza en tu carrera con el acceso exclusivo a ofertas laborales en las mejores empresas del país. Y recuerda, cada semana te esperan nuevos premios solo por ser parte del Club World Office. Regístrate hoy mismo. Club World Office. Potencia tu carrera contable gratis. Únete ahora. Dice, ¿Cómo se reportará en la cedulación de la educación de renta del año agravado en 2023 de las personas naturales residentes la información a la que se refiere el nuevo artículo 336-1 del Estatuto Tributario sobre la utilización de costos y gastos por encima del tope fijado en la norma? Ok, entonces es un artículo nuevo en el Estatuto Tributario, el 336-1, lo crearon con el artículo 60, la ley 2277-2022, no le hicieron ninguna reglamentación especial, porque las reglamentaciones salieron en el decreto 2231-2023, pero este no le hicieron ninguna reglamentación especial. Y entonces, hay que mirar también el renglón 140 del formulario 210, prescrito por la DIAN con la resolución 044 de marzo 14 del 2024. Entonces, ¿Qué va a pasar? Me meto a estudiar, por ejemplo, ese 336 aquí en un comparativo de las normas, que es este otro. Este es el comparativo de las normas afectadas con la ley 2277-2022 y su evolución normativa ya durante 2023. O sea, este ya quedó actualizado con los fallos de la Corte durante el 2023. Entonces, ¿Listo? Nos metemos al 336-1, 336-1, miren, no existía, no existía ese artículo, es nuevo, es nuevo y dice lo siguiente. Para efectos, sí, incluso pues puedo usar el señalador de aquí, vamos a ver. ¿Sí? A ver si me funciona. ¿Sí? Para efectos del artículo 366 del Estatuto Tributario, la DIAN podrá estimar topes indicativos de costos y gastos deducibles. Para las rentas de trabajo en las cuales procedan costos y gastos deducibles, estos se estiman en un 60% de los ingresos brutos. Noten que aquí la propia ley ya dejó establecido el tope presunto, el tope presunto máximo de costos y gastos que un trabajador que gane rentas de trabajo y de los que sí pueden imputar costos, o sea, de los que ganan honorarios, comisiones o servicios y que ellos sí pueden imputar costos. A ellos ya se les explicó aquí, ya en la ley, este es el texto de la ley, les fijó que sus costos y gastos no deberían pasarse del 60%. A las demás actividades será la DIAN, las que les tenga que fijar ese tope máximo, se pasó el año 2023 y la DIAN no lo hizo. Entonces, las demás actividades, sí, diferentes de las de las rentas de trabajo, o sea, el que vende mercancías, el que hace cualquier otra actividad diferente a las rentas de trabajo y que también utilizan costos, a ellos la DIAN no les diseñó ningún tope máximo de costos. Llevamos también en mayo del 2020 y la DIAN no lo ha hecho. Entonces, al cierre del 2023, a los únicos, a los que les aplica esa norma, a los que ganaron rentas de trabajo y que sí van a imputar costos, se les está diciendo que sus costos no deberían pasarse del 60%. Dice lo siguiente, cuando el contribuyente excede al tope indicativo de costos y gastos deducibles para cualquiera de las actividades económicas que realice, deberás indicarlo especialmente en su declaración de renta de manera informativa y informativa, para lo cual la DIAN incluirá dicha casilla en el formulario de la declaración del impuesto. Dichos costos y gastos deberán encontrarse soportados con factura electrónica de venta, o sea, que no son costos presuntos, no, son costos que tienen que ser reales, soportados en facturas o comprobantes de nómina y documentos equivalentes electrónicos y serán deducibles siempre que compran los requisitos legales para el efecto. ¿Listo? A ver, cuando el contribuyente se me va a desactivar, ok, y no sé por qué pasa lo siguiente con esto. Ok, y activamos el, ¿sí ven? No sé, 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 lo que es un poquito el, entonces vuelvo aquí a la, dice el resto de la norma, me toca usarlo así. Dichos costos y gastos deberán encontrarse soportados, ya lo leímos, parágrafo 1, el incumplimiento de la obligación informativa prevista en ese artículo estará sometida a la sanción de que trata el literal D del numeral 1 del artículo 651 del estatuto tributario, que eso es un 0,5% del dato que dejes de marcar, de la casilla que dejes de marcar. Y el parágrafo 2 dice la dirección de impuestos de la DIAN podrá ampliar esa regla a otros documentos transmitidos de forma electrónica. Esto aquí sí no me cuadra, ¿sí? ¿Por qué me tienen ese parágrafo 2 ahí? ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el formulario de año grado de 2023, que es este que tenemos por acá, ¿listo? La DIAN diseñó esta casilla, aquí está, casilla 140. Entonces, ¿quiénes son los que van a tener? Los únicos que van a tener que marcar esta casilla 140 en una declaración del año grado de 2023, ¿quiénes son? Son los independientes que van a usar esta columna acá de rentas de trabajo, ganan rentas de trabajo, y que sí le imputan costos, y que sí le imputan costos. Entonces, ¿sólo aquel independiente que use esta sección del formulario, y que los ingresos brutos se enfrenten contra los costos, y que estos costos lleguen a superar el 60%, él puede meter costos por encima del 60%, claro, uno puede meterle costos hasta formar pérdidas si quiere, pero en el caso en que estos costos de aquí lleguen a superar el 60% de solamente estos ingresos de acá, ¿sí? Porque la lectura de la norma dice, para efectos de los tícolos, la dinámica de inversión podrá estimar top indicativos de costos y gastos para la renta de trabajo, ¿correcto? Estos se estiman en 60%, entonces, mi interpretación es que, si este renglón de acá, si estos costos de acá llegan a superar el 60% de este ingreso de bruto de acá, no de la sumatoria de este más este más este más este, no, si este de aquí llega a exceder el 60% de solamente este ingreso de acá, entonces, listo, los puede meter y los tiene que tener soportados, no son costos estimados o presuntos, no, los tiene que tener soportados, pero porque están excediendo el 60% de este ingreso que va a estar acá, entonces le dicen, no se olvide por favor de marcar esta casilla, marque esta casilla, esta casilla solo para ponerle una X, listo, y si se le olvida poner la X, y para la diana es muy fácil pillarse que este costo de acá superaba el 60% de este ingreso de bruto de acá, y se le olvida poner la X, entonces lo van a castigar con la sanción del literal D del artículo 651 del estatuto tributario, que si nos devolvemos a hacer el 651 del estatuto tributario, por acá, está el literal D, te habla el 0,5% de la semana receptiva, entonces imagínense, por no marcar esta casilla, por no marcar esta casilla de acá, le va a tocar pagar el 0,5% de ese dato, o sea, es un 0,5% por no marcar la casilla, y el 0,5% de, por no marcar una casilla, no puede quedar por debajo de la mínima, ¿sí? no puede quedar por debajo de la mínima, así que, el olvidarse de marcar esa casilla, ¿qué es lo que va a provocar? el olvidarse de marcar esa casilla, para el que la tenga que marcar, pues le va a implicar, que le cobren la sanción mínima, por no marcar una X, ¿sí? por no marcar una X, entonces, se aplicaría, técnicamente, una sanción mínima, porque ninguna sanción, ni siquiera esa del 651, ninguna sanción puede quedar por debajo de la sanción mínima, ¿listo? entonces, mucho cuidado, para que apliquen eso bien, ahora que estén haciendo declaraciones de renta 2023, de personas naturales, para complementar la respuesta a esa, eh, pregunta que acabamos de ver ahorita, del artículo 36, raya 1, acá mirando el 140, la casilla 140, el instructivo que trae, directamente la casilla 140, dice, el, eh, dice, ta, 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 cuando el contribuyente exceda al tope indicativo, en costos y gastos deducibles, para cualquiera de las actividades económicas que realices, deberás indicarlo especialmente, en celebración de renta de manera informativa, para lo cual, el SI, Servicio de Información de Dirigenciamiento, una vez se dirigencia la casilla 45, costos y decisiones, deberá, debe realizar el cálculo correspondiente, al tope indicativo del, 60%, dividiendo el valor de la casilla 45, por el valor de la casilla 43, listo, está bien lo que ya había dicho, listo, ok, si el resultado porcentual, de esta operación, supera el 60%, el SI, mire lo que está haciendo, nos vas a ayudar a evitar la sanción, el SI, habilita esta casilla, la cual debe ser marcada, de manera obligatoria, con una X, por parte del contribuyente, si el contribuyente, no la marca, el SI de diligenciamiento, genera error, y no permite guardar, el borrador de la declaración, entonces, si nos van a llevar con este instructivo, de que, en lugar de exponernos a una sanción, no nos va a dejar, guardar el borrador de la declaración, hasta que le marquemos esa casilla, dichos costos y gastos, deberán encontrarse soportados, con factores de técnica de venta, listo, lo que decía la ley, ok, entonces mucho cuidado pues, de que, este es un nuevo, procedimiento, para los que ganan rentas de trabajo, y le imputen costos y gastos, a esas rentas de trabajo. ¿Eres contador, y aspiras a llevar tu carrera, al siguiente nivel? descubre el club World Office, más que un club, es tu próximo gran paso, una comunidad, donde la excelencia, y el liderazgo, van de la mano, con beneficios exclusivos, lo mejor, tu membresía, es completamente gratis, con nuestras capacitaciones, mantente a la vanguardia, en el mundo contable, aprende, crece, y domina las últimas tendencias, del sector, además, solo por registrarte, participan emocionantes premios, desde viajes, el último smartphone, hasta nuestro software, de última generación, y herramientas indispensables, para crecer, en tu profesión contable, ¿buscas nuevas oportunidades? avanza en tu carrera, con el acceso exclusivo, a ofertas laborales, en las mejores empresas, del país, y recuerda, cada semana, te esperan nuevos premios, solo por ser parte, del club World Office, regístrate hoy mismo, Club World Office, potencia tu carrera contable, gratis, únete ahora, disfruta, de nuestra programación semanal, suscríbete, a nuestro canal, actualice ese video,